Ustedes lo pidieron y ustedes lo van a tener, Benedetta 3 estrellas con sus sinergias al máximo. Así es Benedetta, la ficha yo creo de las más inútiles que tiene el ajedrez mágico, porque no tiene nada, aguante, ni daño, ni nada, pero en este video lo vamos a convertir en un arma mortal. ¿Cómo? Pues pon atención. 6 maestros de armas, muchísima recuperación de vida, esto es clave. 6 místicos, todos los místicos se convierten en el místico que tiene el pergamino. Y 4 asesinos. Así es, la ficha Carrier no va a ser Benedetta, va a ser Hayabusa. De lo contrario, esta partida se perdería muy rápido. Nos fuimos con Wanwan, comandante del meta, muy poderosa, primera habilidad. Y bueno, pon atención en el video, porque a la inútil la vamos a llevar a 3 estrellas con sus sinergias al máximo. Y tenemos que ganarla sí o sí. Los veo en la tarde, sí, en la tarde para grabar el video de mañana, no va a ser en la noche. Porque en la noche arrancamos con el torneo atardecero. Hoy arrancamos ese torneo. Listas, ya están en los grupos. Patrocinado por Josué, muchísimas gracias. Suscríbete, que la verdad apoya muchísimo al canal. Y este, ojo, este es un reto. Si quieres rankear, esto no te va a ayudar. Bueno, ¿cómo le damos la vuelta? Puede ser que sí, pero no. Solo para gente con experiencia. Vamos a la partida. Ahora sí viene lo chido. Y arrancamos desde el principio. En el primer salto lo que agarramos fue a Ruby. Y seamos completamente sinceros. La sinergia de los 6 maestros de armas y 6 místicos y una Benedetta 3 estrellas, no es una sinergia muy poderosa que digamos, y una héroe muy poderosa. Porque a pesar de ser de color verde, y hay fichas de color verde que llegan a resaltar, por ejemplo, Yerithiel por el daño explosivo, Silvana por la reducción de defensa de los enemigos por ataque básico, Benedetta no tiene nada, nada de especial. Así que para ganar esta partida nos fuimos primero con una comandante del meta, Wanwan, primera habilidad, está súper roto. La tercera también es muy buena habilidad, pero la primera es fácil, tranquila y sencilla de usar. Esta ya sería la segunda partida. Tenemos a un alfa, la ruby, la kaya y de momento a Silvana. ¿Por qué estaría Silvana en todo el campo? Porque en futuro, como vamos a jugar con la sinergia de los 6 maestros de armas, una opción sería también con Leomort. Así activamos la sinergia de los aventureros del norte. Reto cumplido por Veimax, el del kaya villan alfa. Ese alfa es una locura. Aquí ya apareció Benedetta, la ficha principal de toda esta sinergia, y me activa las dos sinergias, tanto de maestros de armas como de místicos. En esta batalla quiero un cristal mágico, así que quiero el de los maestros de armas. Saco a Silvana y deja activada solo la sinergia de maestros. Porque ustedes saben que al acabar esta batalla es la entrega de los cristales mágicos, solo tengo activada la sinergia de los maestros de armas, y por ende me van a dar el cristal mágico de los maestros. Lo repito porque hay varias veces, y de hecho YouTube me ha lanzado muchas estadísticas, de que la mayoría de las personas que ven estos videos son personas nuevas en el juego. Y si tú eres veterano y dices, pero bueno, entiendo, es que hay personas que recién están ingresando al juego, van a crecer y en un futuro te van a ganar. Así que no te... Entrega de los cristales mágicos, aquí hay el de maestros de armas, que es el que nos interesa. Y la pregunta sería, ¿por qué el de maestros de armas y no el de los místicos? Porque entre todos los maestros de armas no hay una ficha carrier muy muy fuerte. El máximo sería Leomort y después tal vez Alucard, pero llevarlos a dos estrellas o tres es muy complicado. Mientras que del otro lado, Hayabusa es una ficha muy poderosa. Y a pesar de ser también una ficha de color rosado, cuando, como tiene la sinergia de los místicos dándole el pergamino y el cristal mágico de maestros de armas, Hayabusa puede ser la ficha carrier de toda esta partida. Un Hayabusa maestro de armas sí puede llegar a reventarnos, bueno, no, al enemigo, eh, al enemigo. Cofre del destino, somos los quintos en seleccionar y nos vamos por el filo desesperante. Lo que necesitamos es mucho daño para poder carrear toda esta partida sí o sí. Ya con todo eso en mente, pensamos en el mid-game y el mid-game tendríamos asegurado con el Hayabusa. ¿Cuál es el problema? Que al ser el video de Benedetta la tenemos que llevar a tres estrellas sí o sí. Y llevarla a tres estrellas es igual a no subir de nivel a nuestro comandante del 6. Si subimos a nivel 7, la probabilidad de que las fichas verdes me salgan va a bajar de 40% a 25. Es 15% menos y la verdad es un número alto. No quiero arriesgarme, consigo la Benedetta a tres estrellas y recién voy a subir a mi comandante a nivel 6. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Arrancamos batalla. La Silvana ya la vendimos porque nos estaba haciendo falta un espacio para activar la sinergia de cuatro maestros de armas. ¿Qué hace a la sinergia de maestros de armas? El daño lo convierte en vida. Tiene muchísima regeneración de vida y eso es brutal. La sinergia de los místicos, ustedes lo saben, el héroe que tiene el pergamino. Todos los místicos cuando mueren se convierten en este. Así que el daño explosivo, no daño explosivo, el daño en área puede llegar a servirnos mucho. Kagura es una opción pero cuando vas con sinergia de magos. Entrega de las runas, bolsa brillante, la verdad es muy atractivo. Voy a tomarlo. Voy a conseguirlo para... ¿Qué estábamos diciendo? Bataña contra los Miniums. Ah, agarré el oro para buscar las Benedetas que hayan en la tienda. La clave, como les digo, es llevarla a tres estrellas y así tendríamos luz verde para subir a nuestro comandante a nivel siete y empezar a completar sinergias. Por eso el oro lo vamos a ir gastando en la tienda hasta conseguir la Benedeta tres estrellas. Todo el oro, ¿ok? Me voy a frenar hasta 20 monedas donde una bendición de por dos en la sinergia de místicos se encalla. Eso me sirve, me sirve muchísimo. De hecho, podemos llegar a completar la sinergia de los seis místicos. Así podamos tener un poquito, poquito de ventaja. Arrancamos batalla. El pergamino se lo dimos a Kagura. Así todos los místicos cuando mueran se van a convertir en ella y activar su habilidad desde el principio. Eso es daño en área muy... Eso sí me llega a servir mucho. Nuestro grog está con el copio de objetos. Le dieron el casco de guardián y también la espada cazadora de demonios. Y aquí me estoy enfrentando contra... No, vamos a perder, por favor. Dos sombras místicas sin habilidad contra un Bell dos estrellas. Y una Wanwan con escudo. Va a estar difícil. Llevamos a Martis a dos estrellas. O sea, llevar al resto de las fichas a dos estrellas está bien. Pero lo que nosotros queremos es esto. Una Benedetta tres estrellas. Apenas pude conseguir tres. Ya la tengo en dos estrellas. Voy a mantenerme ahí. Esteban también lo logró. Primer lugar con el apoyo. Es que el Lunox es mucho, mucho apoyo. Lo que acabo de hacer es darle el pergamino de los místicos a Alfa. Alfa es una ficha de dos estrellas. Así, ¿por qué los he puesto a todos en la misma fila? Porque la habilidad de Alfa regenera muchísima vida después de un ataque. Y su daño también es en área. Así que en cuanto más cerca estén los enemigos, más daño les vamos a hacer. Por eso los he intentado acumular en un solo sitio. Pero Silvana no, perdóname, pero esa Silvana no va a ser suficiente para ganarme. Me mantengo, ganamos, poco a poco. Aún me falta la Benedetta tres estrellas. Seis más por comprar. Ahí hay una Benedetta. Cinco más, cinco más. Grok dos estrellas, no hay problema. Cinco más, cinco más. Aquí hay un Hayabusa. Esto me hace mucho la partida. Lo meto en lugar de Popo. La Popo lo vendemos. Y obviamente el pergamino se lo damos a Hayabusa. También el cristal mágico de los luchadores. Y me gustaría darle más ítems. Que en la siguiente partida recién se van a llegar a equipar. Pero ahora que tengo el Hayabusa voy a estar más tranquilo. Porque el daño sube demasiado. Las sombras místicas cuando llegan a morir se van a convertir completamente en él. Y como tengo también la sinergia de los maestros de armas. Tienen muy buena recuperación de vida. Cuando tengo solo dos. Como en este caso aumenta 15 puntos de daño. Se convierte en vida. Y los maestros de arma tienen un 10% extra. Un total de 25 para Hayabusa. Esto sube muchísimo a dos. Digo a cuatro. Y en seis es 70 más 40 para un maestro de armas. Siendo matemáticas simples. 70 más 40. 110 por ciento del daño se hace en vida. Eso es muy muy buen tanto la verdad. Cofre el destino. Nos vamos por las garras de Haas. Así lamentamos la recuperación de vida. Y la partida se puede llegar a alargar. Y Hayabusa darnos la victoria. Pero el problema radica. Que no podemos subir de nivel a nuestro comandante. Hasta llevar a la Benedetta tres estrellas. Lo vuelvo a repetir. Nivel seis tengo 40 por ciento de probabilidad de que me salgan fichas de color verde. Benedetta es de color verde. Rubi dos estrellas. Eso sí me sirve muchísimo. Con sinergia de asesinos. Eso me sirve. Pero demasiado. ¿Por qué Kagura está en el meta? A ver cuántas Benedettas. Aún quedan 10 de 21 Benedettas. Les estaba diciendo. ¿Por qué Kagura está aún en el meta? Kagura al máximo es de las sinergias más poderosas que tiene el juego. Porque es daño explosivo y daño en área. Una sola habilidad hace muchísimo daño. Pero cuando tienes las sombras místicas y el pergamino en Kagura. Y una Kagura bien equipada y de buen nivel. El daño que hacen es rápido y muy alto. Tiene los dos. Daño explosivo y daño en área. Aquí tenemos daño en área. Puede ser por la habilidad de Hayabusa. Explosivo mínimo. Pero para poder agrandar nuestras posibilidades de victoria. Tendríamos que activar la sinergia de asesinos. Aquí hay 2, 3 Benedettas más por favor. No me desesperanza. Mira. Tomando este Leomord. Ya tendríamos la sinergia de los 6 maestros de armas. Metiendo a Martis. Rubi. Y también a Leomord. O sea que los maestros de armas. O sea. Ya tengo para completar las sinergias de Benedetta al máximo. El problema es que no tengo a la Benedetta 3 estrellas aún. Ahora. Tal vez hay alguna persona nueva que dice. Pero Quaren. ¿Por qué tienes que llevar a Benedetta 3 estrellas? Sube de nivel a tu comandante. Completa la sinergia. Activa sinergia de asesinos. Y gana la partida. Pues en este canal hacemos. 1. Sinergias del meta. 2. También hacemos retos como este. Me lo pidieron. Porque ya hacía mucho tiempo que no traíamos un buen reto. Algo difícil de hacer. No es del meta. Esta estrategia no es para nada. Si quieres subir copas. No hagas este reto. ¿Ok? Porque esto es eso. Un reto. Si te animas a hacerlo. Y lo logras. Una capturita al Discord. Para salir en el video de mañana. Pero si quieres subir de copas. Haz la One One Lancera con la primera de Link. Haz la sinergia de Cylon al máximo. Elementales. Con eso subes fácilmente. Entrega de las runas. Cliente Premium. Siempre es una gran opción. Siempre. Y una recomendación de cliente Premium. Nunca tomen la Uno y luego la Dos. Van a decir. Se suma el 35% de la Uno con el 45% de la Dos. Sumando un 80% de probabilidad de que la tienda sea gratuita. No. No suma. No se suma. Así que tengan cuidado a la siguiente que intenten hacer eso. Ya lo hemos hecho. Lo hemos puesto en prueba en directo. Directo que hacemos todas las tardes y todas las noches aquí en el canal de YouTube. Están todos invitados. Por cierto. Ya estamos avanzando en la partida. Solo me falta una Benedetta para completarla y llevarla a tres estrellas. La llevamos a tres estrellas y de ahí la otra misión va a ser subir de nivel a nuestro comandante y completar su sinergia. Tengo 40 monedas de oro. Una sola Benedetta, por favor. Una sola Benedetta. No te puedo creer, por favor. Más de... Mira. Hayabuse ya lo tengo en dos estrellas. Es impo... Bueno. Vaya. Me he tenido que saltar hasta Rubis y todo. Para... Y no, no se pudo. Cleansay. Muchísimas gracias. Pero es que el purificar era más importante para el alfa que el revitalizar. Arrancamos batalla contra una Laila y sinergia de elementales con un Lancelot. Sí, es un Lancelot con sinergia de los astrales. De momento nosotros tenemos daño y defensa. Yo les dije que siempre una partida se gana con eso. Por eso, defensa místicos. Porque es como si tuvieran doble vida. Uno, cuando son eliminados se convierten en el místico que tiene el pergamino. Ahí tenemos también daño explosivo. Pero no es tan alto como... Digo, daño en Aryan. Pero no es explosivo. Por eso nos fuimos con Wanwan. Para aumentar nuestras posibilidades de daño. Aún quedan seis Benedetas en la tienda. Solo quiero uno, por favor. Siento que a este paso ya hubiéramos llevado incluso a la rubia tres estrellas. Pero es increíble que el juego no me quiera dar una Benedeta. Mira, ellos ya tienen héroes de tres estrellas en varias situaciones. Aquí, por ejemplo, un Veil de tres estrellas con sinergia de magos. Con energía concentrada. Con libro de maná. Sinergia de inmortales. Debe tener muy buena cantidad de stacks. Y también está con una Wanwan primera habilidad. Y aquí entre... Es que se dieron cuenta del daño que hacen las sombras místicas de Hayabusa. De no ser por esas sombras hubiéramos perdido la partida. Por favor, solo una... Al fin. Al fin, al fin, al fin. Ya tenemos la Benedeta tres estrellas. Que la verdad también me dio una bendición de por dos en la sinergia de maestros de armas. Perfecto. Quiero subir de nivel a mi comandante. Meter a... Los últimos dos maestros que me faltan. Voy a vender a Martis. Porque solo me faltan dos maestros de armas más por meter. Una va a ser Ruby. Y el siguiente va a ser Leomor. ¿Por qué metimos a Ruby? Por lo siguiente. Ruby me activa la sinergia de asesinos junto con Hayabusa. Y eso aumenta el daño físico de Hayabusa. Y también de las sombras místicas. Eso me ayuda muchísimo. ¿Por qué tengo también la sinergia de asesinos en Ruby? Simple. Porque la sinergia de los aspirantes. Cuando subes a cualquier aspirante a dos estrellas. Te da una de las sinergias de algún otro aspirante que exista. Por ejemplo, tiradores, elementales, maestros de armas o asesinos. Y a mi me dio de asesinos de Fanny. Por eso tengo activa de esa sinergia. ¡Lo logramos muchachos! Ofre el destino. Estamos en el top 5. Bueno, ya pronto en el top 4. La verdad, hay alguien que tiene muy poca vida. Nos fuimos por Alucard. Porque llevar a Alucard o a Leomor 3 estrellas sería muy bonito. Solo necesito un poco más de oro. Aguantamos esta partida y la siguiente. Y vamos a subir de nivel a nuestro Popol 3 estrellas. Está con sinergia de invocadores. Si lleva al mono 3 estrellas. Podemos llegar a tener un problema. Y ustedes ya lo vieron. Mono 3 estrellas es un problema. Mono místico 3 estrellas. Creo que tendríamos una opción. La cosa sería activar la sinergia de 4 asesinos al menos. Así que aquí ya tenemos que pensar en nuestra ficha Carrier. No va a ser Venedetta definitivamente. Porque lo vuelvo a repetir. Venedetta de las fichas de color verde es la más débil que exista. La más. Es ridículamente la más débil. Las opciones que tenemos. Sería llevar a una Fanny a dos estrellas. Que me active la sinergia de maestros de armas. Y meterle en el campo. Con eso tendríamos 3 asesinos. Subiendo de nivel a nuestro comandante. Meteríamos al último. Es que hay que pensarlo. Subimos de nivel a nuestro comandante. Metemos a Alucard. Tenemos la sinergia de 6 maestros de armas. 6 místicos. Una Venedetta al máximo. Arrancamos partida. Ya 40 segundos duran cada una de estas. Le dimos el copia objetos a Ruby. Y el resto de los ítems a Alucard. Porque Alucard tiene muchísima movilidad. Recuperación de vida. Gracias a los 6 maestros de armas. Y lo único que me faltaría. Sería aumentar un poquito el daño de la sinergia de los asesinos. Como les dije. Aquí le ganamos al de los místicos de Kisman. Pero si esto se alarga. Va a conseguir el mono 3 estrellas. Y eso sí es muy peligroso. Como les digo. Hasta este punto tendríamos el reto de la Venedetta al máximo hecho. Venedetta 3 estrellas. Sinergia de 6 maestros de armas. Y 6 místicos. ¿Qué podemos hacer para ganar esta partida? Para completar o apoyar con más sinergia de asesinos. Manuel. La verdad es que el alfa elemental es muy chistoso y muy divertido de jugar. Recomendado. Ya que la sinergia de los asesinos. Para los que no sepan. Esta es la cuarta batalla contra los minions. Ya que la sinergia de asesinos. Cada acumulación otorga 3% puntos de ataque físico. Hasta 10 acumulaciones cuando solo tengo 2 asesinos. Que es el caso ahora. Pero cuando tenga 4. La acumulación otorga 7%. Eso casi duplica el daño. Y eso me ayuda a que el daño de Hayabusa se eleve cada vez más. Por eso necesito 2 asesinos más en el campo. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Subiendo de nivel a nuestro comandante metemos a un asesino. Hecho. Nos faltaría uno más para activar la sinergia de 4. Y la opción que me viene a la cabeza es Fanny. Fanny tiene sinergia de asesinos y también es aspirante. Si la llevamos a 2 estrellas y la sinergia de los aspirantes me da una sinergia de maestros de armas. Completaríamos todo. Lo sé. Sé que suena un poco complicado. Sé que tal vez varios de ustedes no han llegado a entenderlo. Pero es lo que hacemos los que jugamos también. No, no, mentira. Pero es la opción más factible que veo de momento. Porque de lo contrario vamos a ir perdiendo. Vean el daño que tiene esta sinergia de 6 elementales. De no ser por los Hayabusas. Vamos a perder, ¿verdad? Un poco del escudo de Grog. Esa ventaja también de escudos es increíble. No. Pero contra una Iriciel Astral 3 estrellas. Esto lo vamos a tener difícil. Perdimos contra Gabot 3 puntos de vida. Que alguien más se encargue de él. Yo no. Y aquí está Rubi. Si la llevamos a 3 estrellas también me sirve. Podemos meterlo en lugar de otro maestro de armas. Pero en lugar de quién? ¿De Grog? Es que el escudo de Grog me sirve. No, es que sí lo necesito a Leomort. No lo voy a pensar más. Ya que Leomort es un maestro de armas mucho más poderoso que Grog. No le voy a dar obviamente el dominio de hielo. Porque no tiene habilidad que activar. Pero sí le voy a dar los ítems que tenía el Alucard. Ahora pongan atención entre la mezcla del Inspirar y el bastón dorado. Que en este momento tiene Leomort. Vean la velocidad de ataque que tiene. Y también tiene daño en área. Por eso Leomort puede ser una gran opción para ganar esta partida. El Hayabusa con su salto será posible. Le ganamos. Y también del otro lado al Bale. Por eso les digo que Hayabusa es la clave para ganar esto. Sigo con la idea de Fanny. Pero esto se puede. Mira aquí ya apareció Fanny. Ella es la clave. Llevar a Fanny dos estrellas. Y que me dé una sinergia de maestros de armas. Eso la verdad me serviría muchísimo. Muntum por favor. Aquí hay una Fanny dos estrellas. Me dio sinergia de elementales. Me caco en... No me sirve. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Me dio elementales. No me dio la de maestros de armas. Así que la vendimos. Porque vamos a seguir intentando. Así que ahora asegurar la partida. Ya que él está. Lo vuelvo a repetir. Está con sinergia de invocadores. Tiene el Sass tres estrellas. Tiene el Popol tres estrellas. Ya pronto va a tener la Vexana. Y después el Mono tres estrellas. Y con eso nosotros vamos a estar en peligro. Cofre del destino. Me voy por el más uno. Para activar la sinergia de asesinos. Ya que la estrategia de la Fanny no me funcionó. Podemos meter un héroe más. Va a ser Joy. Si vendemos algo. De hecho también meteríamos un asesino. Y completamos la sinergia de cuatro asesinos en el campo. Iniciamos batalla nuevamente con él. Ya tienen Mono dos estrellas en el campo. Sinergia de seis místicos. Cuatro invocadores. Con el Pergamino también en su Hayabusa. Pero aquí el problema. Bueno, la ventaja que nosotros llevamos. Es la recuperación de vida que tienen nuestros maestros de armas. Esa ventaja me da todo para ganarle. El último. El problema es que él tiene mucha más vida que nosotros. Y eso le da tiempo. Voy a comprar este Amon. Ya de una vez subo de nivel a mi comandante. Con este Amon más en el campo. Ya tengo la sinergia de cuatro asesinos. También activamos la sinergia de maestros de campo. Gracias a uno a Amon. Y dos a este Alucard. Que lo tenemos en el campo. Ya tiene el Mono tres estrellas. Ya tiene el Mono tres estrellas. Pero ¿saben cuál es el otro detalle? Uno. La primera habilidad de la comandante Wanwan. Es mucho mejor que la tercera. Dos. Cuando jueguen con invocadores y busquen a un Mono tres estrellas. Denle daño. No le den el cristal mágico de los místicos. No vayan por sinergia de mí. Místicos puede ser un apoyo. Pero no. Denle daño. Por ejemplo. Hacer un Mono tres estrellas lancero. Es God. Hacerlo inmortal. Hacerlo astral. También es bueno. Pero si no le dan daño a un Mono tres estrellas. La partida va a estar GG. Y para mí. Por ejemplo. Esto ya es victoria. Un golpe más le doy. Y ya lo tenemos hecho. Car 105. Con una Lunox. Tres. Ah. Bueno. Dos estrellas. Pero el alfa. Ese era el reto. No me preocupo más por él. Ya que tengo la sinergia de cuatro asesinos en el campo. Algo que hace rato llegamos a completar. Porque les dije. Benedetta al máximo no te carrea para nada. De hecho. Benedetta la tengo ahí. Por. Por y ya. No tiene daño. No tiene aguante. No tiene nada. Pero. Este. Hayabusa. Maestro de armas. Con cuatro asesinos. Solo cuatro de apoyo. Es una bestialidad. Ahora yo les pongo la pregunta. ¿Qué les parece un Hayabusa al máximo? Hayabusa astral. Esa también es una sinergia del meta. Es fácil de conseguir. Gracias al sistema de los cristales mágicos. Y si logran hacerlo yo la verdad se los recomiendo. Lo otro que hubiéramos hecho en este video era subir al Hayabusa a tres estrellas. Porque de poder se podía. Otra Fanny con una sinergia de tira. Bueno. Volvimos a subir a Fanny a dos estrellas. Sinergia de tiradores. Primero elementales. Luego tiradores. Que a la tercera recién me iba a dar la de maestros de armas. De no ser por el más uno lo hubiéramos tarreado todo. Pero no me llego a preocupar. La verdad es que esto está súper roto. Demasiado poderoso. Aunque un mono tres estrellas esté en el campo. Perdóname. Pero la recuperación de vida que tienen todos los héroes en el campo es muy elevada. Mi comandante es muy poderoso. El Hayabusa con el pergamino. Y la recuperación de vida de maestros de armas es una bestialidad. Nosotros le dimos la vuelta a esto. Porque Veneret al máximo no es para nada meta. Pero Hayabusa al máximo es otra historia. En primer lugar con la comandante Wanwan. Seis maestros de armas y seis místicos. Con el apoyo de cuatro asesinos. Gracias a Fanny, Joy, a Ruby. Con la sinergia de los aspirantes. Y también el Hayabusa. De lo contrario lo hubiéramos perdido. Batalla en alto nivel. Porque tenían Wanwans y Cylon. Que son comandantes del meta. Actualmente muy peligrosos. Si ustedes quieren rankear y ganar copas. Vayan con esos comandantes. Con sinergia de lanceros o elementales. Y la van a hacer. Espero que les haya gustado. De ser así. Una le queda comentada y compartida. Siempre llega a apoyar muchísimo al canal. Los veo en la tarde para grabar el video de mañana. Y en la noche arrancamos con el torneo atardecer. Dos directos en un solo día. Espero que lo disfruten. Corintino fuera.